Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como el día más feliz de tu vida va a ser tu boda. Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una de las relaciones más sólidas del mundo de la farándula. Ellos tienen años y años de relación. Por esta razón nos preguntamos, ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo la boda? Y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona con la que estoy. En esta ocasión a través de una pequeña entrevista, la actriz de origen francés se sinceró acerca de lo que ella piensa del futuro amoroso que tiene su relación con el guapo actor Sebastián Rulli. Ellos tienen una relación sentimental desde el 2014. La protagonista de la telenovela Teresa abrió su corazón y confesó que entre sus planes no se encuentra con traer matrimonio o tener hijos con el actor de amores verdaderos. Otra de las razones que tiene Angelique Boyer es que a ella le preocupa demasiado el medio ambiente, además de que ella reniega las ideas que se han interpuesto por la sociedad al tener una pareja. Ya sabes lo típico que dicen, se tienen que conocer, luego ser novios, luego casarse, irse a vivir juntos, tener hijos y San se acabó. Angelique dijo que en estos momentos hay una sobrepoblación enorme, que hay que ser muy conscientes de esto, que el tener una familia es una gran responsabilidad y que al rato tus hijos se van a quedar hasta sin agua. Aún así Angelique Boyer aseguró que su pareja sentimental es el mejor compañero que le pudo haber tocado. Angelique Boyer sin pelos en la lengua dijo que el tener cerquita a Sebastián Rulli era un gran apapacho para su corazón. La actriz de origen francés y el actor argentino se conocieron desde el 2010 cuando ambos estaban protagonizando una de las telenovelas más memorables de todos los tiempos, Teresa. A pesar de la notable química que se veía en ambos, en ese momento cada uno tenía su pareja. Angelique estaba en una relación con el productor José Alberto El Güero Castro, mientras que Sebastián Rulli se encontraba casado con Cecilia Galeano, con quien incluso tuvo un hijo. Posteriormente ambos trabajaron en otra telenovela y ahí el amor surgió. Sin embargo hubo un momento bastante triste y muy fuerte en la vida de Angelique. Y aunque fue un momento que definitivamente fue una etapa muy dura en su vida, la unió mucho más con Sebastián. Su mamá partió de este mundo. A través de una pequeña entrevista anteriormente Angelique mencionó, Sebastián fue muy paciente, fue un gran apoyo, un gran amigo en ese momento. Siempre ha sido un caballero, siempre ha sido muy buen amigo. Pero ahí me fue conquistando, porque realmente pude contar con él. No hubo ningún tipo de presión, todo se fue dando. Después de esto, Angelique Boyer tuvo que viajar a Francia para estar con su familia. Y en ese viaje se dio cuenta que extrañaba demasiado al actor. Cuando ella se dio cuenta de este sentimiento, empezó a decir, ¡Wow! Creo que me enamoré. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!